Los datos de color de este remate podrían ser que arrancamos el cuarto remate consecutivo con lluvias y por otro lado también quizás hay que ir muchos años para atrás para ver un remate que no supere los 2.500 vacunos como en el caso del día de hoy, pero siempre en un marco de incertidumbre. Sí, tal cual, bueno, el tiempo la verdad se viene portando bárbaro, hoy una llovizna, anoche también, otro poquito y en cuanto a eso no nos podemos quejar. Y bueno, después con respecto a la cantidad del remate, nosotros teníamos programado otro remate para antes de ayer por internet que por el cese de comercialización no lo pudimos dar, entonces pasaremos al miércoles de la semana que viene con 3.300. Eso hubiera confluido todo en este remate. Pero bueno, la verdad que por efecto de la pandemia uno lo que quiere tratar es de no hacer los remates presenciales por los temas conocidos, precia que se respetan los protocolos y demás, pero también a la gente le cuesta venir es por eso que manejamos muchas órdenes telefónicas. Pero bueno, contentos con el remate, la verdad que teníamos muchas dudas en cómo arrancaría esto, somos uno de los pocos consignatarios que rompieron el fuego con este remate el primer día después del cese, así que contentos, contentos como nos ha ido, con la gente que nos ha acompañado y por sobre todas las cosas el vendedor que ha confiado en nosotros. Sí, la tranquilidad de ver que más allá de que por ahí uno puede decir, bueno, arrancó un poquito más tranquila la cabeza, después rápidamente el remate tomó vuelo y me atrevería a decir que hubo valores de mucha firmeza para el oliviano. Sí, bueno, está clarito que lo que no ayuda en la cabeza es la exportación, el cese de la exportación, eso porque ese novillo normalmente se compraba sabiendo que se iba a engordar y se iba a vender para exportación, hoy está la duda, es por eso que por ahí se vio un novillo de 3.25 en 175 pesos, si mal no recuerdo, un tope. Entonces creo que la cuestión pasa por ahí, después el ternero que se va más a fillot, un ternero de 220, de 180, hubo máximo de 230 y pico pesos, el ternero de 185 kilos. O sea que si se quiere, más o menos los valores se conservaron, cosa que no pensábamos que iba a ser así, pero bueno, nos han acompañado la gente, la ternera lo mismo, hubo unos lotes que se destacaron que se fueron para cría y bueno, la verdad que contento ya, como te dije, con el vendedor en primer lugar que confió en nosotros y sin ponernos ninguna traba en ningún momento para alguna hacienda. Sí, te iba a comentar justamente eso, me parece que lo destacado fue tanto la vaquillona como la ternera con lotes que se destacaban para cría y ver manos de cría comprando, bueno, siempre de alguna manera uno se esperanza de que la zona siga manteniendo esa estirpe criadora, ¿no? Sí, a mí me cambia la cara cuando puedo bajar el martillo y sé que se van para cría, porque uno conoce, conocemos a todos los productores de acá, a nuestros clientes y el sacrificio que hacen cuando compran remate de cabaña, que eligen su torito, después viene y la ternera se va para fillot y un poco le da cosa a uno. Así que hoy, cuando bajaba el martillo y sabía que se iban para madre, sabiendo que nos está escuchando por las páginas, por el sistema de internet, el vendedor o que está acá presente, la verdad que para uno es una satisfacción. Sí, por último, bueno, la incertidumbre también estaba generada por la cantidad de remates que había estos días y las manos estuvieron justas, pero estuvieron las manos que realmente se necesitaban, por eso los valores, ¿no? Sí, en eso, bueno, uno en eso trabaja en asegurar el remate con eso y sabíamos que el remate de Invernada lo teníamos más o menos previsto y colocado por las manos que venían y que sabemos que no nos fallan nunca. Pero siempre fue una deuda, hoy había algo de 17 remates en la provincia, 10 por físico, 7 por internet y era una gran duda, pero bueno, una vez más no nos falló nuestros compradores que vienen siempre y en buena hora, teníamos dudas también con el remate de lo de Faena, que bueno, hay tanta incertidumbre que hasta hoy no sabíamos ni quién venía. Y bueno, vinieron, pudimos hacerlo, por suerte no había tantas vacas, había 230 vacas al kilo, siempre solemos tener el doble. Y bueno, salió con un máximo de 133 la vaca, 140 el toro y consumo que prácticamente no había. Así que yo creo que fue un remate positivo y bueno, pensando también en toda esa gente que necesitaba vender por los compromisos que tenía, dado que teníamos varios días de cese de comercialización.